Voy a buscarte a la playa Tus treinta y tu belleza No sé si sería por la luna llena Aquello sesenta Un romance de película Una obra de Shakespeare con un final triste Te fuiste la última luna de abril Y nunca volviste Ni te despediste Mi sirena Tú en el mar y yo en la tierra Yo mortal y tú eterna Tú con cora y yo con pierna Mi sirena Yo escucho tu canto de Popeya Cada noche de luna llena En esta cueva Pero no volviste junto a mí Desde la última luna de abril Y el año setenta Después de una década de amor perdido No sé lo que ocurrió Si es que cambiaste de opinión O es que tu padre se enteró Y te cerró Para que no volvieras Esclavizando mi corazón Y en esta cueva Y en los años sesenta Un romance de película Una obra de Shakespeare con un final triste Te fuiste la última luna de abril Y nunca volviste Ni te despediste Mi sirena Tú en el mar y yo en la tierra Yo mortal y tú eterna Tú con cora y yo con pierna Mi sirena Yo escucho tu canto de Popeya Cada noche de luna llena En esta cueva Pero no volviste junto a mí Si escuchas mi llanto Mi sirena en esta luna Sabes que estaré frenando Desde setenta hasta la tumba Si escuchas mi llanto Mi sirena en esta cueva Sabes que no te olvidas Y que mi tumba será esta Mi sirena Tú en el mar y yo en la tierra Yo mortal y tú eterna Tú con cora y yo con pierna Mi sirena Mi sirena Yo escucho tu canto de Popeya Cada noche de luna llena En esta cueva Pero no volviste junto a mí Desde la última luna de abril Tres. 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 Gracias por ver el video.